¿Y dónde están los chofercitos carateros? A ver Con orgullo vamos Y para mis amigos En España Norteamérica Y todo mi lindo Ecuador Por si yo he dicho artista, borrachito me dice Bien sangriando en las fiestas, conquistando corazón Por si yo he dicho cantante, mujeriego me dice Que canto música alegre para llevarte conmigo Para tomarme un hito Solo por ser artista, ¿no? Por ser yo chofercito, mujeriego me dice Que tengo cuatro mujeres en cada pueblo que llegue Por entrar siempre al volante, busca viejas me dice Que ando con mi carrito, buscando con quien pasearme Buscando con quien estar yo En esta vida No se falta ser artista ni chofer El que quiere, quiere Y el que no, también El chofer con su carrito viaja día y noche A cada pueblo llegará Buscando su destino Como artista te brindo Mis mejores canciones Sin hacer daño a nadie Canto las verdades Si o no, maestro Eduardo Los músicos son músicos Y punto Duela quien le duela ¡Vamos! 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 Por ser yo dicho artista Borrachito me dice Bien saqueando las fiestas Conquistando corazón Por ser yo dicho cantante Mujeriego me dice Que canto música alegre Para llevarte conmigo Para tomarme un hito Yo soy borracho Yo soy borracho Y que Es mi vida ¡Vamos! Yo ya vine para vivir Por ser yo chofercito Mujeriego me dice Que tengo cuatro mujeres A cada pueblo que llegue Poder traje para el volante Busca viejas me dice Que ando con mi carrito Buscando con quien pasearme Buscando con quien estar yo Y nos vamos Para todos los sufridores ¡A ti te digo! ¡A ti! El chopper con su carrito Viaja día y noche A cada pueblo llegarán Buscando su destino Como artista te brindo Mis mejores canciones Sin hacer daño a nadie Canto las verdades Las verdades Las verdades Que nacen en mi corazón Me asomb planinos Que nacen en mi corazón Que nacen en mi corazón En mi corazón Es que tú nacen en mi corazón 發en de la población M UnAAAAA Gracias por ver el video.